La rectora de la institución educativa rural Valentina Figueroa Rueda, Marisela Caro Montoya y el docente Jesús Steiner Montoya Vargas de la Normal Superior Sagrada Familia recibieron ese merecido reconocimiento Maestros para la Vida por su ejemplo de responsabilidad, compromiso y dedicación. Los premios Maestros y Maestras para la Vida en la edición 2023 para nosotros aquí en la escuela normal recibimos entonces un reconocimiento en la categoría de Maestros con prácticas educativas con enfoque de diversidad e inclusión educativa. Es un reconocimiento que recibo en nombre propio para toda la comunidad educativa de nuestra escuela normal porque desde el año 2016 venimos paulatinamente desarrollando todo un proceso para generar políticas, prácticas y una cultura efectiva que promueva la educación inclusiva en atención educativa a la diversidad en nuestra institución y buscando preservar siempre ese derecho a la educación en condiciones de disponibilidad, de aceptabilidad, de adaptabilidad, accesibilidad y desarrollo humano para todos nuestros estudiantes. La estrategia se desarrolló a través de convocatoria pública durante el mes de mayo de 2023 en la cual se invitó a la comunidad educativa del departamento de Antioquia a participar escribiendo sus prácticas exitosas, experiencias significativas y proyectos de investigación. Los premios de Maestros y Maestras para la Vida en estos años han venido promoviendo un reconocimiento oficial a los docentes, la institución educativa y también un incentivo económico por 3 millones de pesos que en este caso ganamos todos los maestros, directivos, docentes, establecimientos educativos de todo el departamento. La ceremonia o la gala de los premios se llevó a cabo el pasado lunes 2 de octubre en la ciudad de Medellín concretamente en el Teatro Metropolitano. Estuvo la Secretaría de Educación en su conjunto, el señor gobernador que personalmente entregó los reconocimientos y premios a todos los maestros finalistas. Asumimos más de mil asistentes. Educación con calidad, pertinencia, guiada al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que propenden por el desarrollo integral de uno de los escenarios más importantes de los que participa el ser humano, la escuela.